La quinta edición del Festival Internacional EYFE tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre en modalidad online. Los conciertos iniciarán a partir de las 8 pasado meridiano a través de los perfiles de Facebook y YouTube del festival. Más de 70 artistas participarán en el evento. Entre los foráneos destacan los DJ productores Hewe, Dance Step y Hollow Fate. El festival fusionará diversos ritmos y géneros con la música electrónica. A ellos se suman exponentes cubanos como Jaila, Síntesis, El Tosco, entre otros. La música tradicional cubana estará representada por Pancho Amat y los jóvenes clásicos del son. Asimismo se une a la cita el ballet Racatán bajo la dirección de Nilda Guerra. El evento contará con paneles especializados, presentaciones y conciertos liderados por invitados del Reino Unido, Cuba y Colombia. El festival también contará con una propuesta televisiva. Igualdad, respeto hacia el arte y equidad de género confluyen en este evento que pretende posicionarse como referente internacional de la música electrónica.